El parecido de sus hijos con su amiga Eglantina Singh es la principal sospecha de que sea la madre. Uno de los rumores jamás confirmados que ronda la vida de Ricky Martin es la identidad de la madre de sus cuatro hijos. Las especulaciones nuevamente se avivaron esta semana luego de que Eglantina Singh compartió una foto con el cantante en sus redes sociales. La modelo venezolana colocó en su perfil de Instagram una foto al lado del boricua, la cual acompañó de un tierno mensaje. Te quiero un mundo, qué lindo verte siempre, escribió Eglantina Singh. Ricky Martin tiene una numerosa familia conformada por sus cuatro hijos, los gemelos Valentino y Mateo, de 12 años, Lucía de dos y Ren de apenas un año, estos dos últimos, con su esposo Juan Joseph. No obstante, todos sus hijos fueron gestados mediante un vientre prestado, como él lo llama, ya que está en contra del término alquiler. Y aunque ha preferido mantener en secreto el nombre de la donante de óvulos, existe un fuerte rumor que señala a Singh una de sus mejores amigas de ser la madre. Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría mi vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo, declaró en una pasada entrevista, por supuesto sin revelar nombres. Las sospechas sobre la identidad de la madre biológica de los hijos de Martin comenzaron cuando se detectó el gran parecido de los niños con la modelo y la estrecha relación que tiene ella con el cantante. No. 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 No.